En busca de resucitar al ejército del listón rojo, Magenta, deseó replicar lo que alguna vez el Dr. Gero había logrado. Para esto le pide al Dr. Gido un científico y genio prodigio de la familia del Dr. Gero que creara un nuevo cel, con ayuda de los planos originales del vía androide. Fue así que crearon a una variante mejorada, muchísimo más gigantesca que el cel original. Debido a su imponente tamaño lo apodaron como Cel Max. Cel Max estaba físicamente completo, a excepción de la parte neuronal del vía androide, que harían que Magenta y el ejército del listón rojo pudieran darle órdenes. Pero debido a su prematura activación en los sucesos de Dragon Ball Super Super Hero, ocasionaron que un incompleto Cel Max se saliera de control por no tener uso de razón todavía. Era un monstruo incontrolable completamente desquiciado, careciendo de cualquier atributo inteligente del Cel original. A pesar de esto, Cel Max es lo suficientemente poderoso como para luchar y vencer a las fuerzas combinadas de Gohan, Trunks, Goten, Picoro, androide 18, Krillin, Gamma 1 y Gamma 2. Incluso puede sobreponerse al estado evolucionado de Orange Picoro. Aunque es una inmensa mejora con respecto al Cel original en cuanto a potencia y fuerza, carece de inteligencia y razonamiento por su prematura activación, como había mencionado. Pero también carece de algunos rasgos especiales de su predecesor, como la regeneración física o la absorción, debido a que al final de su cola aporta algo similar a una masa, muy a diferencia del aguijón que utilizaba el Cel original para poder absorber a los humanos y a los androides. La apariencia de Cel Max curiosamente se parece mucho a la forma semi-perfecta del Cel original, cuando absorbió al androide número 17, lo que podría ser una señal de que estaba muy cerca de llegar a su estado perfecto. Si el biandroides Cel Max del Dr. Heedos hubiera completado, incluso ni Broly podría derrotarlo.